Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? No muy bien, la verdad. Hoy me siento con dolor en los huesos y con un poco de fogaje, como si me fuera a caer catarro. Pues óigame, doctor, si mañana amanece con catarro, no vengas jugado. Quédese en la cama descansando. Eh, para que no me ponga peor, ¿verdad? No, para que no me vaya a pegar el catarro a mí. Póngase dos pesos de multa por egoísta. Lo siento, pero no me los puedo poner porque me dejé la pluma en casa. Póngaselo con lápiz. No tengo lápiz. Mande a comprar uno. No tengo dinero. Pídalo prestado. No tengo quien me lo preste. Que me cuente, entonces no tiene usted nada. No, por eso no quiero tener catarro tampoco. All right, vamos a dejar la multa para mañana entonces. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿De cuánto? De diez pesos. ¿Dónde se cometió? En un solar. Pues llámelo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Luz María Nananina! Aquí, como todos los días. ¿Quién contestó ahí? Ah, contesté yo, chico. ¿Y usted es Nananina? Deja ver. No, yo soy Tres Patines. Entonces, ¿por qué contesta usted como si fuera ella? No, chico, yo no contesté como si fuera ella. ¿Cómo que no? ¿Usted no dijo que aquí, como todos los días? Sí, que aquí, como todos los días, no la veo hoy, ¿no? Y si no la veo debe ser porque no está. Y si no está debe ser porque no ha venido. ¿Tú no crees? Secretario. Dígame. Póngale diez pesos de multa a Tres Patines. Sí, señor, con mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ya se los puso? Sí, señor, ya se los puso. ¿Con qué se los puso? ¿Usted no me dijo que se había dejado la pluma en casa? Sí, porque creí que me la había dejado en casa, pero la tenía en el bolsillo interior de saco. Entonces póngase los dos pesos de multa que le dije antes. Lo siento, doctor, pero no me los puedo poner. ¿Por qué? ¿No tiene su pluma ahí? Sí, pero se me acabó la tinta. All right, siga llamando entonces. Sí, señor. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Pero a mí no me habían llamado ya. No, señor. A quien habían llamado era Nananina. Ah, sí, ¿verdad? Entonces tengo que contestar yo, ¿no? Sí, señor. ¡A la rega! Pues lo que pasó, señor juez, fue que yo quería mandarles diez pesos a esa hermana. Ajá. Y entonces metí un billete de diez pesos dentro de una carta y se la di a Tres Patines para que me pusiera las señas en el sobre y la echara al correo. ¿Y qué hizo Tres Patines? Se robó los diez pesos porque la carta no llegó. No me lo robé, Rudecindo. Pero esto fue un caso de fuerza mayor, chico. Ya lo ha repetido yo tres veces. Vamos, no hable con ese Rintitín. No, yo no hablo con perro, chico. No hablo así. Yo no hablo con perro. A ver. No me digas que yo hablo con Rintitín. No, pero con esa cosa, sí. A ver, ¿por qué fue un caso de fuerza mayor? Porque resulta ser que yo me gano la vida honradamente. Apuntando terminales. Honradamente. Sí. Honradamente. Honradamente. Yo me gano la vida honradamente. ¿Haciendo qué? ¿Cómo haciendo qué? Partiendo justicia. Apuntando terminales. Ah, ¿tú eres colega mío? Eso es lo que... Como usted tiene que decirlo, señor. Ah, bueno. Háblame así. Yo creí que tú estabas en la lucha también. Óyeme, entonces Ruecino me dio la carta esa para que yo le pusiera la dirección y la echaran al corredor. ¿Y por...? ¿A dónde? Al en el corredor. Corredor. Correo. Correo, dice la gente que no sabe hablar, chico. Bueno, ¿y por qué no le puso la dirección él mismo? Porque tú sabes que él tiene muy mala autografía y una letra que es horrible, chico. ¿De veras? Ah, ¿qué pasó? Lo de Ruecino es terrible, chico. Sí. Figúrate tú que una vez puso en un sobre el señor Don Benito Caucedo. Ajá. ¿Y sabe lo que entendieron en Correo? ¿Qué entendieron? Señor Don Boniato Cocido. No me digas. En vez de Caucedo entendieron Boniato Cocido. Sí, chico. Figúrate tú que la carta se la entregaron a mamita, que estaba haciendo boniatillo en ese momento. ¿Y tenía algo dentro de esa carta? Sí, yo la... ¿Tú crees que tenía 10 pesos, chico? ¿Qué me cuentas? Entonces todas las cartas de Ruecino que llevan 10 pesos dentro se pierden. Sí, pero bueno, la anterior no fue culpa mía. Ah, no. La anterior fue que se equivocaron en Correo y se la entregaron a mamita. Ah, sí. Por una curiosidad, Tres Patines, ¿qué cosa era usted entonces? Cartero. ¡Qué casualidad! Cartero, sí. Casualidad. Pero no era de plantilla, tú sabes, era de supernumerario. Supernumerario. Sí, 4810, con el derecho a montar de bicicleta para tragar los telegrafos. Ajá. Y con esta carta de ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nada que como que te... ¿El cartero? Sí. Que te estaba diciendo que yo me gano la vida honradamente apuntando terminales, aparte del trabajo de la reparto de la correspondencia. Ajá. Y cuando el vecino me dio la carta, yo le puse la dirección y la guardé en el bolsillo junto con la lista de las apuntalaciones de los terminales. ¿De la qué? De las apuntalaciones de los terminales. Apuntaciones. Sí. ¿Pone qué? Nada que cuando yo iba a salir a la calle para echar la carta al correo, me avisaron de que dos pilocías venían a buscarme. ¿Cómo, cómo? ¿Iban a buscar los dos policías? Sí, pero equivocado, como siempre, tú sabes. Sí. Porque esa vez tenían la sospecha justificada de que yo había tumbado un reloj. Oye, eso. Ah, vamos. Era una sospecha justificada nada más. Nada más, chico, porque el dueño del reloj me vio, pero el reloj ya yo no lo tenía encima, de manera que no se me podía acusar de nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No dice que el dueño del reloj lo vio? Sí me vio, pero me vio de espalda porque yo iba echando alante, óyeme, cantidad, ¿tú sabes? Sí. De modo que ahí no puede haber dentrificación personal de ninguna clase, ¿no? No, no, claro que no. Claro que no. Y el reloj ya usted no lo tenía encima, ¿verdad? No, 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 ya yo no lo tenía encima. ¿Cómo era ese reloj? Chico, era un relojcito de acero níquel. ¿Relocito? Sí. Bastante bueno, pero no eran cosas. Pero los policías estaban equivocados, ¿no es eso? ¿Eh? Estaban equivocados. Sí, chico, sí, porque ellos me decían, tú te robaste el reloj y lo vendiste en cinco pesos. Chico, y eso no era verdad, chico. Seguro que no era verdad. No era verdad porque el reloj yo lo vendí en tres cincuenta, ¿tú sabes? Lo que vendí en cinco pesos fue la cadena. Ah, pero también había una cadena. ¿Cadena? Sí, una cadena de oro preciosa, parecía, ¿no? Sí. Oye, tú no sabes el sentimiento que me dio tener que venderla en cinco pesos. Bueno, ¿y por qué la vendió en cinco pesos? Hombre, porque el que me la compró sabía que yo estaba apurado. Y no quiso darme más, ¿tú sabes? Me dijo, no, tanto. La verdad es que ya, óyeme, no hay gente honrada ni con... Ay, bendito Dios, doctor. Ese hombre es un peligro para la sociedad. Acabe de echarle cadena perpetua, doctor. Cadena perpetua, ¿y eso por qué, chico? Por lo de la cadena. ¿Y cómo me van a echar cadena a mí por una cadena, chico? ¿Tú no te estás dando cuenta de que eso es una redundancia, chico? ¿Una qué? Redundancia, conjugación del verbo redundar. ¿Qué quiere decir? Tú eres muy burro para saber de eso, chico. ¿Burro de qué, hombre? No me entiendo. Venga acá, espérese un momento. No doble, no doble. No, un momento, un momento. ¿Usted ha ido a la escuela como el señor...? ¿Cómo no, chico? Si de todos los niños de la clase yo era, óyeme, el primero, chico. ¿El primero de la clase? No, el primero que se iba cuando la maestra decía, terminada la clase, ya yo estaba en la puerta ya, chico. Eso demuestra lo que le gustaba a usted la escuela. Bueno, en la escuela había cosas que me gustaban de verdad, chico. Y cosas que no me gustaban, chico. Mira, los lápices, por ejemplo, a mí me gustaban, chico. Me gustaban tanto que me los llevaba todo. Mira cómo es la cosa, chico. Y ustedes pueden creer que un día me gustaron de la escuela. ¿Por qué? ¿Por lo de los lápices? No, porque en la escuela habían cinco mesas viejas y un día llevaron otras cinco nuevas. Entonces yo las sumé. ¿Cómo que las sumó? Sí, yo dije cinco mesas nuevas y cinco mesas viejas son diez mesas. Sí. Como la maestra siempre me había dicho que de diez se lleva una, yo agarré una mesa y me la llevé para mi casa. No me digas, se la llevó usted para venderla, ¿no es eso? No, yo me la llevé para estudiar, chico. Yo llegué a casa, me senté en esa mesa y me puse a estudiar. A estudiar aritmética. No, a estudiar la manera de llevarme las otras nueve, ¿no? Pero no me dieron chance porque ese mismo día me botaron a la escuela. Sí, me lo explico. Pero volviendo al caso, ¿qué pasó con la carta de Rudecina? Bueno, que yo la guardé en el bocillo junto con la lista de las apuntalaciones de los terminales. Sí. Pero cuando vi llegar a Los Pilosías pensé, por el reloj no me pueden acusar porque ya yo lo vendí. Pero si me encuentran las apuntalaciones de los terminales arriba, me pueden agarrar de eso. Entonces, oye, por si acaso hice así, ¿no? Y me tragué la lista de las apuntalaciones. Ah, sí. ¿Y qué tiene que ver eso con la carta? Bueno, que como estaba en el mismo bocillo, parece que se redó con la lista y me la tragué también. Dime cuenta, se la tragó también. Sí. Y en el sobre por la parte de afuera decía, que me lo recuerdo bien. Sí. Decía, señora Doña Petronila Caldeiro, aldea de Rabo de Campa, parroquia de Montepetoto, viraba por el otro lado. O la patria de la Galicia. Ayuntamiento de Castelero de arriba, La Coruña, Galicia, España. Oye, me figúrate tú el lío que se habrá buscado el estómago mío para encontrar esa dirección allá adentro. Entonces, los 10 pesos de rudecindo... Me los tragué también. Caso de fuerza mayor, no hay reclamación posible, chico. Sí la hay, porque todo eso es un cuento suyo. Usted me dijo a mí que la carta había llegado. ¿Cómo que había llegado? ¿A dónde? A La Coruña. A La Coruña, no. Yo no te puedo haber dicho eso porque La Coruña no llegó, chico. Bueno, pues cuando yo le pregunté si había dirigido la carta bien, usted me dijo que sí, que la había dirigido perfectamente. No, rudecindo, hijo, es que tú no me entendiste bien, chico. ¿Cómo que no entendí bien? No, chico, lo que yo te dije fue que la había digerido perfectamente. Ah, usted dijo digerido. Sí, porque la digestión de los 10 pesos la hice bien. Bien, esa es la verdadera. ¿No tuve que tomar bicarbonato ni nada? Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Lo suyo es solo una sarta de mentiras y de inventos porque ni tragó esa carta ni yo me trago su cuento. Y para que no se coma cartas que tengan dinero le pongo por bandolero 30 días en la loma. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué tal de salud? Regular, nada más. Se me ha presentado una pequeña complicación. ¿Cuál? Pues que ayer me hice una radiografía del páncreas y otra del vaso. Y el páncreas lo tengo en su lugar, pero el vaso lo tengo caído. No me digas, ¿se le cayó el vaso? Sí, señor. La radiografía demuestra que está 5 centímetros más abajo del sitio en que debía estar. Ah, ¿y eso es grave? No, que va. Eso se arregla con una operación muy sencilla. Mire, sí es sencilla que los médicos esperan tener 5 o 6 pacientes con el vaso caído para operarlo todos a un tiempo. Sí, ¿y cómo los operan? Muy fácil, muy fácil, secretario. Los pacientes con sus vasos caídos entran en la sala de operación y se ponen todos en fila arrimados a la pared. Sí. Entonces entra un médico vestido de cao boy con un revólver en cada mano y grita, ¡vasos arriba! Y cuando oyen eso, todos los vasos suben automáticamente. Hágame el favor, doctor. Pero entonces no hace falta anestesia ni nada. Nada, y a los 5 minutos de operado ya los enfermos pueden comer de todo. Caramba, doctor, no sabe cuánto me alegro de que lo suyo no tenga importancia. Y ojalá que se ponga bien pronto. Muchísimas gracias por su buen deseo. De nada, doctor. Póngase un peso de multa por Huataca. Pero dígame, señor juez. No quiero protestas. Y dígame qué caso tenemos hoy. Pues casualmente, señor juez, lo que tenemos hoy es un caso de intrusismo profesional médico quirúrgico. Ah, ¿y qué quiere decir eso en castellano? Bueno, pues eso en castellano quiere decir que Tres Patines se metió a curandero otra vez y está acabando ahí en un solar donde vive. Llámeme entonces a los complicados de ese solar y sitio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Oigario Cascarilla. Perdidor. Inplicio Bubadilla y Tomé Jaivas. Hoy. José Candelario Tres Patines. ¡Aquí como todos los días! ¿Falta alguno, secretario? No, señor juez, todos están aquí. Veamos entonces, ¿es cierto eso de que Tres Patines se ha metido otra vez a curandero? Sí, señor juez. Le está robando el dinero a todo el mundo. No, no, no. Don Ejelio, parece mentira que diga usted eso de mí, chico. ¿Y qué cosa va a decir si usted se ha metido a curandero para curar enfermedades sin saber nada de eso? No, señor, señora, pero señora, por Dios, si yo estuve cuatro años trabajando en un hospital... ¿Qué cosa era usted, médico? No, hombre, chico, no, médico no, chico. Ah, vamos, ¿era usted enfermera? No, enfermera tampoco, chico. Entonces, ¿qué cosa era usted en ese hospital? Era el desayunador, chico. ¿Cómo el desayunador? Sí, yo era el que le llevaba el desayuno a los enfermos. El desayuno. El desayuno. Desayuno, ¿sí? No sabe decirlo. ¿Eh? No sabe decir desayuno. Bueno, pues vamos a ver, yo le voy a ayudar, vamos a deletrearlo. ¿Te parece bien? Para ver si lo sabe. ¿Tú lo quieres aguasar? No, aguasar no, deletrearlo. Vamos a ver. Mira, repítelo conmigo. De... De... Sa... ¿Eh? Sa, sa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó a ti? A mí nada, hombre. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar. No me hagas eso, no me hagas eso. ¿Qué cosa, señor? A ver, a ver. De... De... Sa... Sa... Eh, you... ¿You? No. No. Ajá. ¿Ya lo sabe usted decir? No, no, sí, hombre. Cómo no, ahora sí. Seguro, a ver, ¿qué era lo que le daba usted por la mañana a los enfermos? Bueno, eh, gobernará... All right, all right. Vamos a dejar eso, ahí mismo vamos a dejarlo. Entonces, de lo que trabajaba usted en ese hospital era de sirviendo. De sirviendo, ¿qué cosa es sirviendo? El que sirve. No, entonces yo no trabajaba de sirviendo. ¿Por qué? Porque todos los enfermos decían que yo no servía. Se me cuenta. Todos decían que usted no servía. Sí, chico, porque tú no sabes los majaderos que son los... Los enfermos, chico. Y luego agarré el enfermo con el jugo y todo adentro y lo metí dentro de la navegrafa. ¡Vágame usted el favor! Entonces, todo lo que hizo usted en ese hospital fue servir jugos a los enfermos. No, chico, tampoco hacía. Además de eso yo era médico de... bueno, médico de guardia. ¿Atendía usted a los enfermos que llegaban de noche? ¿Qué va? Los enfermos no me dejaban ni arrimarse a ellos siquiera. Entonces, ¿por qué era usted médico de guardia? Pues cada vez que yo quería hacer el papel de médico. Sí. Oíste, los enfermos llamaban a guardia. No te digas. Sí. Y después de eso aún tiene usted el atrevimiento de meterse a curandero. No, no, ¿atrevimiento de qué? Si yo hago unas curaciones, óyeme, maravillosas, chico. Usted, óigame, señor juez, para que usted se haga una idea de las curaciones maravillosas que hace Tres Patines, le voy a contar un caso nada más. A ver, dígame. Cuando Tres Patines se mudó para el solar en que vivimos, ese solar se llamaba la pata gambá, ¿no? Sí. Porque el dueño tenía la pierna derecha medio jorobar. ¿Se da cuenta lo que le digo? Sí. ¿Quién era esa pata de curva adentro que le dio? Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasó? Pues que Tres Patines le dijo que él se le ponía bien la pata, ¿no? Le empezó a dar masaje, le puso un vendaje muy apretado, lo tuvo un mes acostado en la cama con la pierna muy tiesa, estiradita, y por último lo operó. ¿Y sabe usted cómo se llama ahora el solar? ¿Cómo se llama ahora? La pata de palo. No me diga. ¿Y eso cómo fue, Tres Patines? Bueno, tú sabes que la ciencia no puede ensartar siempre, ¿eh? La ciencia. Sí. No puede ensartar siempre. ¿Cómo ensartar? Acertar. Sí. Y que hay casos que le fallan a uno, ¿no? Pero por poquito, oye, me anoto ahí un trunfio formidable yo, chico. ¿Pero triunfa de qué, hombre? Si cuando usted lo operó solo le faltó un pelito al hombre para que se muriera. Por eso mismo, señora. ¿Qué era lo que tenía ese hombre? Una pata torcida. Pues mira, a ver, por poquito, oye, me estira la pata al hombre. Bueno, secretario, vaya avisando al castillo del príncipe para que manden la jaula porque hoy el caso es grave. Bueno, vamos a seguir. Quedamos en que Tres Patines se ha metido a curandero, ¿no es eso? Sí, señor, y lo que está haciendo en ese solar no tiene nombre. ¿Quién que no, señor juez? A mi mujer que lo fue a ver por un catarrito sin importancia. Faltó poquito para que la matara. Bueno, todavía está grave. No me digas, don Bolivario, la del catarrito era su mujer. Claro que sí, señor. Hombre, debería usted haberme lo dicho para tratarla con consideración. ¿Eso qué le pasó a su mujer? No, mire, señor juez, que tenía un catarrito pequeño, una cosa de nada. De nada. Pero se empeñó en consultarse con Tres Patines y él le dijo que se diera seis baños fríos al día con bastante hielo. ¿Qué me cuenta? ¿Y eso quita el catarro? Bueno, sí. Al tercer baño nada más ya mi mujer no tenía catarro. Ah, no. No, lo que tenía era una pulmonía doble. ¿Pero cómo? ¿Usted le convirtió el catarrito en una pulmonía o Tres Patines? Sí, chico, porque curar un catarro chiquito deja muy poco y no es negocio. En cambio, por una pulmonía ya se puede cobrar una cosa decente, ¿no? ¿Y si la pulmonía es doble? Cúrate tú, doble tarifa. Entonces usted le aumentó la enfermedad para hacerla más grave y cobrar más por la cura. ¿Qué va a hacer uno? Hay que defenderse. Tome nota de eso, secretario. Y vamos a ver usted, su nombre es Simplicio, ¿verdad? Sí, señor juez. Sí, Simplicio, bobarilla y come jaiba, pero me dicen Paulino. ¿Y por qué le dicen Paulino? Porque nací en el muelle de Paula. Ah, yo tengo una hermanita que se llama Estrella, pero le dicen Lucero. ¿Y por qué le dicen Lucero? Porque nació en el muelle de Lucero. Por una curiosidad, ¿su papá es estibador? No, pescador de jaiba. Él se llama Simforiano, pero le dicen merienda. ¿Y por qué le dicen merienda? Bueno, porque nació en pan con timba. Bueno, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Una estafa, señor juez. No, 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 Simplicio, eso no se llama estafa, chico. No, ¿y cómo se llama entonces? Un diagnóstico científico erróneo motivado por la similitud de síntomas patológicos en la epidermis superficial pallejuda del paciente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo usted ahí? No, 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 ¿qué va? Si digo eso dos veces seguidas, me puede dar una cormoción cerebral. Ah, bueno, no lo diga entonces. Y usted, Simplicio, explíqueme, ¿qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues que yo lo fui a ver porque me salieron unas ronchitas coloradas dentro del cuerpo. ¿Y qué le dijo Tres Patines de esas ronchitas? Bueno, que eso era serpullido, que me pusiera talco y me fuera a la cama. Yo me pusiera talco, me fui a la cama y al día siguiente estaba peor. Dime cuentas, ¿se puso peor? ¡Claro! Cuanto más tiempo me pasara en la cama, más ronchitas tenían que salir. ¿Y eso por qué? Porque lo que yo tenía no era serpullido. ¿Y qué era entonces esa ronchita? De caga de hormiga brava. En cuanto sacudía la sábana me puren esto. Hágame el favor, ¿y usted no salió cuenta de esos Tres Patines? No podía darme cuenta porque yo buscaba los micrófonos que producían... ¿Qué micrófonos, microbios? Sí, que producían la enfermedad en el cuerpo del Simplicio. Y Simplicio no tenía micrófonos. Ah, un error en el diagnóstico entonces. Sí, una equivocación científica que la tiene cualquiera. Sí, claro. ¿Y a usted qué le pasó, Nananina? Pues que yo padezco de hipo. Y entonces me fui a ver a Tres Patines, le dije lo que me pasaba. Él me cobró cinco pesos, me dio una receta para el hipo. ¿Y qué? ¿La receta no sirve? No lo sé, porque no me la despacharon. Yo fui a una botica, le di la receta al boticario, el boticario la miró y me dijo... Esto tiene que irlo a buscar usted a Marianao porque en La Habana no tenemos de eso. Qué raro. ¿Usted leyó esa receta? Sí, señor. ¿Y qué le había recetado a Tres Patines? Una cucharada de hipódromo cada dos horas. ¡No me diga! ¿Usted le recetó eso a Nananina Tres Patines? Bueno, ven acá, pero el hipódromo no es una medicina para el hipo. No, señor. Hipódromo se llama el lugar donde corren los caballos. No, chico. Y piénsame que te contradiga, pero eso yo lo sé bien. El lugar donde corren los caballos no se llama hipódromo. ¿Y cómo se llama entonces? Potrero, chico. Con que potrero, ¿no? All right. ¿Y a usted qué le ha ocurrido, don Olegario? Bueno, pues lo mío fue otra estafa, señor juez. Porque lo que me pasa a mí es que yo soy asmático. No me diga. ¿Usted es asmático? Sí, señor. Mira, Paz, si yo creí que era cubano el hombre. Ah, que me está volviendo. ¿Usted oye eso, señor juez? Sí, cómo no. De modo Tres Patines que se mete usted a curar gente sin saber ni siquiera que el asma es una enfermedad. ¿Ah, es una enfermedad? Claro que sí. Se llama asma o ahogo. Y a los que se ahogan se les dice asmático. No, chico. ¿Quién te ha dicho a ti que se les dice asmático a los que se ahogan? ¿Cómo se les dice? No, señor. ¿Y cómo se les dice entonces a los que se ahogan? Se les dice naufragos. Naufragos, ¿no? Usted va a naufragar un día de esto en presidio. En fin, don Olegario, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues mire, yo lo fui a ver, le expliqué mi caso, le pagué los cinco pesos que me pidió. Y entonces él me dijo, no se preocupe que yo le voy a dar una cosa muy buena para eso. ¿Y qué le dio? Un paquetico de rueditas de menta. No, ningún ruedita, salvavidas de menta. ¿Y para qué le dio a usted eso? ¿Para qué va a ser, chico? Los salvavidas no son para los que se ahogan. Tres Patines, lo suyo ya no tiene límites. Eso de meterse a médicos sin autorización de nadie ya es el colmo. Pero ya que lo ha hecho, ahora me va a tener usted que consultar a mí. ¿A ti? Sí, porque yo estoy sintiendo en estos momentos una enfermedad muy rara. No, pero no te preocupes, que para eso está aquí la esencia. A ver, ¿qué es lo que te siente? Pues siento unas ganas terribles de agarrarlo a usted por el pescuezo y apretárselo bien duro hasta que saque la lengua. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Qué me recomienda para eso? Bueno, chico, yo podría recetarte algo, pero el caso es difícil y no quiero fallar. Prefiero no recetarte nada. Ah, no me va a recetar nada. No, mejor tú haces así y te vas a ver, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A un veterinario. ¿Y usted cree que un veterinario me cure eso, Tres Patines? Bueno, no, chico, mira, aquí se quita vive uno que estaba ahorita mismo que yo lo vi curando a una mula. Ajá. No llegamos los dos hasta allí, momentico. ¿Para qué, Tres Patines? Si está curando una mula no me puede atender a mí. ¿Cómo no, viejo? Te puede atender divinamente porque para eso voy a salir yo de aquí contigo. ¿Para qué? Para espantar la mula. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por abrir una consulta sin ser médico ni nada, pague mil pesos de multa, que es la condena indicada. Y por el veterinario que me ha empujado a traición, cumpla José Candelario, seis semanas de prisión. Venga la sentencia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.